Música Estamos en pago la garduña, nuestro pago de la variedad Syrah. Como veis el sistema de emparrado es diferente del resto de parcelas que tenemos en Abadía Retuerta. Es un sistema de emparrado muy alto, con una gran superficie foliar, que capta mucha energía y ayuda a madurar a nuestra variedad Syrah. El tipo de suelo es similar al que puede encontrarse en otros pagos de la finca, como puede ser pago Valdebellón. Es un suelo también tipo greda, que lo que hace es absorber ese agua de invierno y ir cediéndola todo lo largo del ciclo vegetativo de una forma lenta y pausada. La orografía en la cual está el pago también ayuda a esa enorme madurez. Está en un sitio que hace un pequeño hoyo donde el aire caliente se concentra y eso le proporciona las condiciones idóneas. En la cata, pago a garduña sorprende ya desde la vista. Posee un color oscuro, violeta púrpura, de una belleza realmente importante. El tipo de aromas recuerda mucho a frutas, a moras, muy floral. No tiene nada que ver con otro tipo de Syrahs, que son más hacia notas de aceituna. Finalmente es un vino sedoso, en boca es enorme, parece que va a ser un vino de estructura muy dura, en cambio es puro terciopelo.